¡Hola, hola bellezas! ¿Qué tal están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal, por si son nuevos pasando por acá. Yo me llamo Keila y sí, como lo ven en el título, el día de hoy tenemos un haul. Y este es un haul un poquito diferente, es un fashion haul, digamos. Cositas que he comprado últimamente. Algunas que otras sí son cositas nuevas, pero la mayoría son cosas que he comprado en tiendas de segunda mano y son cosas de diseñador. Así que ya les pregunté en mi Instagram si querían ver un haul como este y la mayoría dijeron que sí. Entonces, para variar, digamos, el contenido aquí en mi canal, aquí está el video. Espero que lo disfruten mucho. No olviden regalarme un me gusta y comencemos con este haul. Ok, voy a estar empezando con carteras, que es lo que últimamente me apasiona. Estoy como obsesionada con las carteras y tengo dos que les quiero mostrar. Esta ya me la han visto por mi Instagram y esta es una cartera de Prada. Prada está preciosa. Les cuento que yo siempre quise una cartera Prada. Siempre soñé con tener una cartera Prada. Ni siquiera soñaba con Louis Vuitton o esas marcas más reconocidas. Siempre quise una cartera Prada. La que a mí me gustaba de Prada era una más grande. Y me sorprendió, la verdad, que estas carteras no son tan caras como las de Louis Vuitton o otras. Esta cartera no es una cartera que está de moda ni nada por el estilo. Pero a mí no me importa eso. La verdad, a mí cuando algo me gusta, no me importa si está de moda o no. Esta me gustó, la vi y la que yo quería anteriormente, que me gustaba, era una más grande. Pero ahora ya no uso carteras tan grandes. Me gustan así exactamente como esta. Y me gustan opciones. Me gusta así como esta que la puedo utilizar así en el brazo. O también la de la correa que la puedo utilizar crossbody. Entonces, pero les cuento que últimamente la he utilizado más que todo así en el brazo. Pero me encanta la opción de que traiga la correa porque a veces, digamos, si ando comprando o paseando o algo así. No siempre quiero andar la cartera acá porque puede ser pesada. Así que esta me fascina el color. Perfecta por ahorita. Primavera, verano, aunque aquí en Florida, donde yo vivo, generalmente hace calor la mayoría del tiempo. Y les cuento que cada vez que ando a esta cartera, siempre hay personas que me dicen así como que qué linda la cartera, qué linda el color. Trae dos tarjetitas. Esta es la tarjetita de autenticidad de Prada, en donde te dice el modelo, el color y todo. Este es de material safiano, se llama, digamos, el cuero. Y el color dice que se llama tamaris. Y también trae una tarjetita de Reebok, en donde también trae como todas las especificaciones de la cartera. Y así ellos también te la autentifican. Yo generalmente las tengo, las carteras aquí como en mi beauty room, así al aire libre. Y me gusta guardarlas así como con este papel. Así que sí tengo esta belleza que me encanta muchísimo. Ok, tengo esta otra que todavía no se las he enseñado en mi Instagram ni nada. Apenas me acaba de llegar. Y les cuento que como últimamente mis carteras son así pequeñas, crossbody. Entonces necesitaba una cartera que fuera un poquitito más grande, digamos, para cuando voy de viaje o necesito cargar más cosas. Entonces estaba pensando en comprarme la Neverfull de Louis Vuitton, esta que ven acá. Pero que también siempre ha sido una cartera que he querido, la tuve hace años, que era fake. La había comprado en Chinatown en New York. Que obviamente le caben muchísimas cosas, pero estuve viendo esta y me fascinó. Y es esta de Chanel y esa se llama Medallion Talt, algo así. Cuando la vi me fascinó y me sorprendió el precio. Creo que es la cartera más económica de Chanel que yo he visto en el mercado. Y me encantó también el color que es esa en beige. Va con todo y tiene ese material que es el cuero que, digamos, hay material que se llama Lamskin. Que es bastante famoso de Chanel, que es de raya fácilmente. Y este se llama, está este cuero que no me recuerdo el nombre, se los voy a poner aquí en la pantalla. Que es el más duradero. Entonces cuando compré la cartera Prada me decía como las especificaciones. Porque tienen como una tabla de bueno, muy bueno, great, que es excelente. Como las condiciones de la cartera. La de Prada sí tenía condiciones great, o sea que era muy muy buena. Esa tenía condiciones de very good, o sea antes que great. Pero la verdad está súper súper bien cuidada. Y me gusta que trae zipper. Y esa sí decía que tenía como un mal olor. Pero la verdad no lo siento. Y la pregunté a mi esposo también si él lo sentía. Y él me dice que no, no, no se le siente mal olor. Y me encanta que es, o sea se puede usar así también. O la puedo utilizar así. Entonces cuando voy de viaje, digamos, o cuando quiero andar cargando. Me encanta que es bien cómoda para andarla aquí en el hombro. También trae las tarjetitas de autenticidad. Trae la de Chanel, que es esta. Y también trae la de Reebok. Que como les digo, Reebok les pone todo el nombre. El número de serie, etcétera. Y también la foto del producto. También que tiene esta bolsa de acá. Por si ando en el aeropuerto, pues es fácil andar de celular. Y también el pasaporte y el boleto y todo acá, digamos, a la mano. Y me encanta también este detalle. Que miren, trae acá como un llaverito de Chanel. Que es, digamos, el zipper. Entonces aquí está esta belleza. Así que estoy muy feliz también de haber comprado esta. Ok, ahora voy con zapatos y tengo estas hermosuras de acá. Estos son unos zapatos negros, así puntudos. Miren qué lindos que están. Y estos son de la marca Gucci. Estos también los estuve comprando en una tienda de, digamos, ropa usada o de segunda mano. Estos estaban en excelente, excelente condición. Como ven, casi no están tan usados. Y me costaron, la verdad, bien económicos. Estaban como en 174. Pero tenían un descuento adicional. Entonces me salieron como en menos de 100 dólares. Y desde que los vi, me encantaron. Yo fui directo, o sea, mis ojos fueron directos hasta estos zapatos. Y no había visto la marca ni nada de eso. Lo que pasa es que a mí me encantan. Este estilo de zapatos me gustan mucho. Los que son puntudos y qué más que son negros. Qué mejor que son negros porque dan con cualquier, digamos, outfit. Entonces sí, estos fueron amor a primera vista. Hasta mi esposo cuando los vio me dijo, wow, veis, se miran bien elegantes. Y ni siquiera había visto la marca ni nada. Ese mismo día que encontré esos zapatos, encontré estos lentes. Estos lentes son de Prada. Les cuento que yo tengo varios lentes. Y es de lo que más me gusta coleccionar. Y es de las cosas que más cuido en mi colección. Tengo lentes que creo que tienen hasta, creo que casi como 10 años de tenerlos porque los cuido mucho. Entonces estoy comprando estos de Prada que miren qué bonitos están. Son unos lentes así súper, súper grandes. Y tienen ahí el logo de Prada. Realmente este es el estilo de lentes que a mí me gusta. Que sea, digamos, así grandes. Estos son los más grandes que tengo y sí necesitaba unos así que fueran un poquito más grandes de todos los que tengo. Cuando no ando maquillaje o, digamos, cuando quiero ir a la carrera a hacer un mandado. Me gusta más ponerme unos de estos lentes grandotes. Y, digamos, esconder la cara de espanto que uno anda a veces en la mañana. Entonces estos también me costaron súper económicos. Estos me costaron creo que como 50 dólares. También están en excelentes condiciones. Venía también con la cajita y no están para nada, para nada rayados. Así que este fue una excelente compra también. Me estuve comprando dos blazers. No sé si ustedes me siguen en mi Instagram. Me han visto que a mí me fascina utilizar blazers. Es que me parece que se ven tan bonitos, tan elegantes. Entonces el primero que me estuve comprando es este. Es un blazer azul. Les cuento que lo mandé a la Dryclean. Igual me lo dejaron como nuevo. Aunque en la tienda igual está súper, súper, digamos, bien limpio y todo. Me encantó. Esa es de la marca de Dolce en Gabbana. Y es realmente mi estilo perfecto. Me gusta bastante, digamos, no sé si van a notar cómo es. Es color azul. A veces se ve negro, pero es azul. Y tiene como unos estampaditos como bordados que se miran súper, súper bonitos. Me encantan también los botones que son así como bien grandes. Y al principio yo pensé que como es una moda bien rara de que se ve como abultado. Pero talla muy, muy bonito al cuerpo. Me gusta porque no es tan largo. Y yo ya había andado buscando un blazer que no fuera tan largo. Y este me queda perfecto. Este me encanta cómo queda el cuerpo. Y la verdad es que esta fue una excelente, excelente compra. Porque esta marca de Dolce en Gabbana pues es súper, súper cara. Aunque ellos han tenido sus problemas de racismo y así. Ya casi nadie los apoya tanto. Ya no son tan famosos, digamos, como antes. Pero me encantó, me encantó este blazer. Y me costó $24. No es tan, tan económico para ser, digamos, de segunda mano. Pero es que en esta tienda tienen cosas como bien selectivas y bien cuidadas. Entonces me encantó. También tengo este otro que es mi favorito. Este me fascina. Este es de la marca White Black. Me encanta que es bien así estilo Chanel. Pero obviamente muchísimo más económico, ¿verdad? Me encanta la combinación de los colores de este. Que es así como rosadito. Tiene así como rojo y también blanco. Así que da con varias, varias, digamos, blusas de varios colores. Este también lo puedo utilizar como blazer. Así como jacket encima de otra camisa. O también se puede utilizar como camisa en sí. Entonces este me encantó. Me encantó muchísimo. Y como les digo, es uno de mis favoritos. Voy a estarles enseñando unas compritas. Y estas son cositas nuevas que he comprado. Lo primero que les quiero enseñar es una de las mejores compras que he hecho en mi vida. Y es este cosito de Louboutin. Este se llama Key Pouch. Y básicamente es para poner tus llaves y meterlas adentro de este cosito. Para no dañar las carteras y así. Pero yo no lo uso con ese fin. Yo lo uso con el fin de andar mis tarjetas y dinero aquí, digamos, en las carteras. Me encanta porque es delgadito. Y pues me caben mis tarjetas. Me cabe, digamos, la licencia, mi tarjeta del seguro y dinero también. Entonces, como les digo, me encanta usar carteritas pequeñas. Entonces este es perfecto. Cabe perfecto en cualquier cartera. Me encanta que tiene esto. Pues obviamente para engancharlo en las llaves cuando voy al gym. Cuando voy a ser mandados así rapidito. Y es bien seguro. Esto tiene su mecanismo para abrirlo. Entonces no es fácilmente que se te puede salir. Entonces por eso me gusta. Esto la verdad lo amo. Es súper, súper práctico de usar. Bueno, no sé si les había comentado aquí en mi canal de YouTube. Pero fui bendecida y humildemente escogida como agente del año del 2020 de mi compañía. Entonces me dieron este premio. Y aquí dice Transac. Así se llama mi compañía. Aiden of the Year SMA. Presentado para Kayla Espinal 2020. Entonces, no se imaginan lo orgullosa que me hace sentir esto. Porque me encanta muchísimo mi trabajo. Ustedes saben que a veces abandono YouTube. Que YouTube es nada más mi hobby. Porque cuando estoy trabajando de lleno. Pues me meto de lleno en mi trabajo. Y a mí me encanta mi trabajo. Así que fui muy bendecida de recibir este premio. Entonces ellos me regalaron una tarjeta de regalo. Entonces quería comprarme algo como especial. Y algo de decir. Esto me lo compré cuando fui agente del año. Entonces me estuve comprando estas bellezas de acá. Que les estuve diciendo en mi Instagram. Les estuve pidiendo ayuda. Porque estaba indecisa entre este color o el rosado. Y la mayoría de ustedes dijeron este color. Y les cuento que yo iba a ir por el rosado. Pero ya no había de mi número. Así que me fui con este. Y de todas formas, gracias por ayudarme. Porque ese color es muchísimo más fácil de combinar. Que un color rosado. Y miren qué belleza de zapatos. Son de la marca Badly Mishka. Y ya días que yo andaba en busca de unos zapatos. Así que fueran súper súper bonitos. La verdad es que mi sueño siempre también fue comprarme unos Manolo Blanick. No sé si ustedes vieron esa serie de Gossip Girl. Que Blair siempre sacaba los Manolo. O la de Sex and the City. Que me encanta también esa serie. Que ellas son fanáticas de los Manolo. Pero la verdad es que son demasiado caros. Entonces sí, por carteras no me duele pagar tanto. Porque sé que se cuidan más. Y se pueden mantener. Pero los zapatos siento que se pueden dañar más. Así que me duele como dar mucho dinero para los zapatos. Estos los tengo en el número 8. Y no los he utilizado. Los estoy esperando como digamos la ocasión perfecta para utilizarlos. Y junto con estos me estuve comprando este bebecito. Este es de la marca Chanel. Ya días también andaba en busca de un digamos monederito clásico de Chanel. Este sí me lo fui a comprar a la tienda. Porque todo lo que tengo de Chanel lo tengo. Lo he comprado pre-love. Este sí lo fui a comprar a la tienda. Y también me gusta que tiene acá para digamos también ponerlo en las llaves. Si es si quiero. Y este trae así. Trae más compartimientos obviamente que el de Louis Vuitton. Y trae también uno acá atrás. Lo cual me gusta. Trae también su tarjetita de autenticidad. Todos los productos de Chanel traen esta tarjeta. Y también trae la factura. Entonces este es para acompañar a mi Chanel Classic Flat que tengo. Así que la mamá ya tuvo su baby. Entonces les cuento que mi cartera es plateada. Y este lo pedí dorado. Porque me planeo comprar una cartera de digamos hardware dorado. O que digamos el cíperito sea dorado en el futuro. La estoy buscando. Quiero una vintage. O sea una de las viejitas. Que también está de moda utilizar vintage. Entonces por eso me lo estuve comprando dorado y no plateado. Pero sí. Este está lindo. La verdad me muero ya por utilizarlo. Porque voy a estar digamos utilizando este un poquito más. Y luego le voy a dar uso a este. Y los voy a estar así como entrecambiando. Pero miren ahí está la diferencia. Como ven obviamente el de Chanel es un poquito más grueso. Y obviamente le caben más cosas que a este. Así que este fue el video de hoy. Bienes así espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Por favor no olviden regalarme un me gusta si les gustó este video. Suscribirse a mi canal si no están suscritos. Y activar la campanita para que Don YouTube les notifique cuando suba un video o no. Y sin más nada que decir. Nos vemos hasta mi próximo video. Bye. Mua.